bueno que onda gente de youtube soy federico macayo bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión nos vamos a coroico y estamos donde estamos en la terminal amenaza nos vamos en dos horas llegamos a coroico por 30 bolis cada uno por 25 por 25 30 si llegamos en dos horas y con todo lo que graba no vamos directamente señoritas pero acabamos comodito atrás no pero alto medio de transporte papi ah no pero pero agarramos el mejor miro 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 va a bajar y paca 52 papá nos teletransportamos a coroico en hacer la teletransportación de si 3 2 1 3 2 1 qué vista voy a aparecer directamente en el código de perón hoy es uno de esos vídeos épicos hoy es uno de esos vídeos que salen una vez cada tanto así que nada vamos a ver qué tal ponganle like comenten y suscríbanse vamos a ver qué tal es que ahora no nos vemos que en el nombre del siglo Y hemos llegado acá al hotel donde nos vamos a hospedar el día de hoy, venimos el taxi, es el hotel Viejo Molino si no me equivoco. Y miren la vista que tenemos acá directamente en Coroico, en el hotel. Y mirate esta naturaleza guacho. La vista infernal. Pero antes, ¿vamos a comer o no? Antes de apreciar la belleza vayamos a comer, por favor. Así que vamos a ir a comer al mercado de acá, estamos medio cansados por el viaje, fue agotador. Pero bueno, sigamos. Primero vamos a comer. ¿Este es el mercado, papi? ¿Este es el mercado de Coroico? El supermercado, dice. Es más que un mercado. Un supermercado. Este es el mercado. Una sopita de maní en Coroico. Si, para reaccionarnos con todo, ¿no? Antes de hacer la aventura. ¡Para de filmar, carajo! Sopa de maní en Coroico. Sopa de maní en Coroico. Sopa de maní en Coroico. Mándale, mandale. Mándale, mandale. Sí, que le vamos a meter acá. Se va a mandar su una nataku. Wow. ¿Quieres? Ok, ok. Oye, sopa con maní en Coroico. Sopa con maní en Coroico. Sopa con maní en Coroico. Sopa de maní en Coroico. A ver, picante, está rico. Está bueno. ¿Sí? Está bueno. Es como un acompañamiento. Lo dices por el video. Es verdad. Ya te lo prometemos. Bueno. Vamos a probar esto. Que es el plátano. Con la sopa. Nunca en mi vida lo hice, pero... Siempre hay una primera vez. Para todos. ¿Sabes qué me dijo eso? Sí. Tormana. Boludo. Deshidratado, hermano. Sí. Es como si no tiene sabor. Es una papa. Es una papa. Es una papa, le dije. Va. Yo comiendo chuleta. Es muy delicioso. Lo hice. Hola. ¿En dónde estamos? En Coroico. ¿En dónde? En la plaza principal. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Nos tenemos que sacar una foto ahí, ¿no? Sí. Una verdadera fotito. Ya. Buscaremos un dile. Un dile. Un dile. ¿Los citamos acá o no? Sí. Muleado. Catedral. San Pedro. San Pablo. Coroico. Un saludo. Un saludo a los chicos de que buena onda. Un saludo a la jefa que me trajo acá. Caramba. Ahí está querido Fede. Un placer realmente que estemos juntos en Coroico. Bueno, felices y chuchas de tenerte acá en Bolivia. Eres un boliviano más de Coroico. ¿Qué se hace acá en Coroico? Acá en Coroico, a ver, en lugares, las cascadas, lo que tienen que probar son las jaguitas. Las verdaderas jaguitas y ungueñas son unas empanadas que adentro tienen harto queso. Y bueno, tienes que pasear también en la plaza que es tan tradicional acá, que justamente ahorita tú y yo estamos. Y en este caso pues come rico y no te puede faltar un buen puti. ¿Qué es el puti? Es un plátano que lo haces cocer y eso se sustituye al pan. Lo probé, lo probé recién, lo probé recién, lo probé recién. Exactamente. Ese es el puti y acá en Coroico lo pruebas. Entonces, ¿te quedó prometida en llevarme a la cascada o no? Desayuno yungueño. Ah, desayuno yungueño vamos a ver. Listo, todos juntos. Me llama la atención que hay mucha gente en la plaza, ¿no? Sí, hay concentración. ¿Cómo? Como que todo viene a la tarde, así. Un ratito. Exacto, un rato así para... Claro, para apariciar. Un ratito. Entonces, For Locos, tres For Locos, cervecita. Porque me dijeron que toda la gente acá en Coroico viene a emborracharse. Así que bueno, no vamos a pijotear. Bueno, pijotear en Argentina significa cuando vos no cedes tanto a hacer algo, ¿entiendes? ¿Qué? ¡Fa! Me cae explicando todo, qué locura. ¿Qué van a tomar un For Locos? For Locos. Para, veremos la habilidad, ¿no? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va ahora? No te pisé, brother. No te pisé por nada. El brother te cuento que es la mascota de acá del viejo Molin. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Chuño. 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 Está grande igual, se nota. ¿Alguien tira ahí? ¿Un tiro? Mira, mira esa paralela, mira esa paralela. No la mates porque vas a quedar mal. ¿Qué hiciste? ¡Oh! ¿Fue nivel? Nivel, nivel. Y eso todavía, nivel 8. Fuerte esto, ¿no? Miren. Bueno, esto es el segundo día en Coroico porque anoche estuvimos bebiendo un poquito y haciendo un par de cosas para mayores de 18 años. Bueno, nada que ver. Pero bueno, estuvimos bebiendo. Miren lo que es este paisaje. This is Coroico, motherfuckers. Estamos acá en Coroico. Lo único malo de Coroico son los bichitos que te pican. Les recomiendo a todos que traigan repelentes si vienen. Y ahora vamos a ver si podemos ir a la plaza, ir a algún lugar medio turístico. Si podemos hacerlo de algunas cataratas o algo así. Vamos, acompáñame. Seguimos en Coroico, papi. Recorriendo cada rincón de Bolivia. Este tour acá con todas las cosas, todo por venir a Coroico. Todo acá. Nos vamos a las cascadas de Coroico. Vamos a conocer. Vamos a hacer que Fede se meta. A ver si le gusta el agua dulce. Acabamos de contratar un autito acá. 70 bolis y nos lleva. Nos trae una horita de espera. Así que... A darle átomos. A darle átomos a todo caso. Habíamos llegado a la tercera cascada. Porque dicen que es la más bonita. Y vamos a ver qué tal. A ver qué es lo que. Tercera cascada. Jalancha. Cuesta 10 bolis la entrada. Y dicen que es la mejor. Así que... Miren esta naturaleza, che. Esto es Coroico, baby. Compré de entrada por persona de 10 bolivianos. Por los pequeños. Entraditas. Lo bueno es que tiene... Una... Atención. Las horas. Ajá. Para la papa, sí. Fue una naturaleza. Guau. Guau. Uy. Me caigo. Guau. Che. Mucha naturaleza, ¿no? Sí. Se puso. Se escucha, ¿no? Como que... Se siente más fresco, ¿no? Y está más fresquito acá. Más relax. Bonito, ¿no? Normal. Camping cascada. Mirá que cascadita allá. Seguimos... Avanzando. Es increíble el cambio de clima. ¿No? Sí. Sí. Para... Está full. Bonito. Cansadito, ¿eh? Este turro se cansa cada rato. Turro. Después de gradas y gradas, creo que hemos... Llegado. Llegado. Ya llegamos. O llegado. Llegamos. A ver. Uh, qué lindo. No. No, meter. estoy con mi traje de baño acá porque me voy a meter claramente pero vamos a subir esta escalera que es para tener otra vista que lindo vamos a meternos en agüita meternos en agüita como para cerrar el video con broche de oro a ver que tal estas cosas las hago por ustedes porque en este momento como que no tengo muchas ganas de bajarme pero lo voy a hacer no nos vamos a ir sin hacer eso che como que no dejé mi ropa ahí me puedo tirar o no si quieres si tu que dices tu que dices mi pana un clavado esta grabando? si todo el tiempo estoy grabando esto es un real life el streaming el streaming el streaming pronto volvemos al stream con todas déjenme ubicarme que madre de dios me he congelado bien si bro lo que hacen es por sus viewers que? lo que hacen es por los viewers ahí le vamos a tomar la foto metete en su trabajo entra entra si pero esto cae en el piso la foto miren las fotos de nada de allá arriba igual una foto vamos a sacar adiós 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 quiero que te saque fotos de allí quédate allí vas a subir y te saque fotos ah esta muy frio ahí te grabando esta de la marida esta fresca no se va a supercar nada que no se va a supercar Fede, saluda Firmá, firmá unos restos para ti, Choc No sé si este es el final del video, pero ya saben, comenten, dejen un like, suscríbanse Muy lindos los paisajes, hermosa la cascada Y puede que nos veamos en un próximo video, si es que no me muero, en un ratito Los quiero